hola amigos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo como pueden ver ahora no es un vídeo sobre agricultura ahora les traigo una receta más para que ustedes la preparen en casa y puedan sacarle provecho al máximo cuando nosotros cocinamos y queremos desperdiciar lo que es estas cascaras saben que vamos a preparar ahora vamos a preparar el mejor ablandador de carne utilizando las cascaras de piña estas cascaras que normalmente para nosotros es basura ahora las vamos a convertir en el mejor ablandador de carne y con otros ingredientes que ustedes fácilmente tienen en casa este es un potente ablandador de carne gracias a la enzima bromelina que contiene la piña esta al tener contacto con la carne la rigidez de sus fibras se vuelve más suave y es ahí donde tenemos esta carne suelta y vamos a preparar con estos ingredientes este ablandador y a la vez va a ser como marinar también la carne ya que lleva otros ingredientes que a la vez de ablandar nuestra carne nos va a dejar un rico sabor así que vean completo este vídeo para que aprendan a hacer este ablandador de carne que vamos a utilizar como pueden ver yo acá ya tengo una libra de cascaras de piña ya lavadita tenemos acá vean dos onzas de azúcar y tenemos acá 25 gramos de sal y acá tenemos el ingrediente secreto tenemos acá cuatro onzas de panela dulce de panela es el que le va a dar el color y el sabor para marinar nuestras carnes así que vamos a marinar nuestra carne y a la vez la vamos a ablandar es un ablandador de carne muy completo una receta que no le debe faltar en su cocina para hacer esos exquisitos platos así que acompáñenme para que vean cómo la vamos a preparar vean se me escapó también mencionarles esto acá tenemos otro ingrediente que es la base que vamos a utilizar tenemos dos litros de agua acá están las dos onzas de azúcar y los 25 gramos de sal así que esto lo vamos a mezclar y le vamos a colocar lo que es las cuatro onzas de la panela esto lo vamos a a llevar a llevar al fuego hasta que hierva vean ahora ya está hirviendo así que ahora le vamos a apagar el fuego vean ahora ya lo tenemos acá vean la tonalidad que tiene así que ahorita así como está de caliente vamos a colocar lo que son las cáscaras de piña vean de esta forma esto lo vamos a hacer hasta que ya lo hayamos bajado del fuego no tiene que hervir con la cáscara y ahora pues ahí lo vamos a dejar reposar y cuando ya esté enfriado vamos a colocarlo en el recipiente vean amigos acá tenemos ya los resultados como pueden ver ya está frío y más conservado yo lo hice en la noche así que tengo acá ya ocho horas de conservación pero ustedes pueden dejarlo menos lo importante es que esté frío a la hora de traslegarlo en el recipiente que lo vamos a almacenar vean tengo este bote plástico y es acá donde lo voy a colocar vean la tonalidad que tiene y tiene un olor muy rico vamos a colocarla todas las cáscaras las vamos a colocar y acá lo vamos a dejar que se conserve que se envinagre el tiempo que lo vamos a dejar a partir ya de ocho días ya lo podemos utilizar si le dejamos quince días mucho que mejor bueno amigos como pueden ver acá tenemos ya el producto final así nos ha quedado nuestro potente ablandador para carnes y nuestro potente marinador así que vamos a tener carne muy suelta es una carne bien preparada con un buen sabor porque podemos marinar al mismo tiempo que también vamos a estar ablandando nuestra carne les invito a hacer esta receta ya que hay un punto muy importante en esta receta y saben que es? que hemos reciclado normalmente las cáscaras de piña las botamos, las desechamos y ahora pues las hemos convertido en un buen producto que nos va a servir en nuestra cocina no olviden suscribirse si estamos nuevos por acá para que estén pendientes de más contenido como este nos vemos en un próximo video bendiciones gracias gracias